En este momento, estamos en el momento de las emociones... ...y motivación para las personas. Porque las personas tienen un reto nuevo. Porque las personas no están atentando... ...y las personas están atentando... ...y las personas están atentando. Y las personas están abiertas... ...y las personas que no están atentando. Cada uno de nosotros tiene un sueño, cada uno de nosotros tiene un deseo, quinta grande y quinta chiquita, quinta mostrar fácil y otro que no mostrar imposible, pero nosotros tenemos algo que nos logra. Mi pregunta está en cada uno después, ¿cuál es tu meta? ¿Me entiendes? Y después me pregunta, ¿cuál es tu meta? Mi sueño y desenho de 5 metros de mi costumbre autocivil. Es tan bonito, caro, tremendo y atractivo, pero sin ningún valor. Es un libro de polis para Valdíbal. Mi esposo deseo y sueño en el centro de Valdíbal. Soy un tremendo estudiante de Valdíbal, un tremendo ciudadano de un cásico de tu historia. Soy mi arquitecto, pero que nunca se ha descubierto. Es mi abogado, que nunca le ha en ningún caso. Y más triste que tu cosa. Es mi amor, que nunca le ha en ningún caso. Me espero que nunca le ha en ningún impacto. Quien de deseo, pero que nunca le ha en ningún caso. Mi noto nada de escuchar aquí para su vida en ningún caso. Pero para motivo que a mí, algún año pasado estaba de parar de mi situación por eso. Por su orden de dudas, quien de preguntan, ni contestan. Pero si alguien de presión de amigo mayor humanidad, me gustaría ver algo. Me gustaría signar algo. Me gustaría lograr algo. Pero lo que tú me ayudaste a pensar, me gustaría tener algo. Esa es fe. Courage, carácter y perseverancia. Fe. Me gustaría ser consciente que Dios te gusta lo que está posible. Te ha apostado como no sabe que es posible para no poder. Pero mi tirada y no le hagan la calle. Tuve la oportunidad. Mi tirada y me gustaría que haya sido una vida integral, valiosa y impactante de mi comunidad aquí tan largo y duro. Voy a pedir que tengo una decisión contra la tradición y el sistema de hendio. Pero tengo que cumplir con mi meta para hacer lo que hago y lo que hago y lo que hago. Carácter. Con su buen carácter lo mantenemos loyales en el principio. Pero esta parte es menos popular en el momento. Y por último, perseverancia. Es decir, ver a que hay un gran costo y eso es el gran costo. Es el riesgo de ofrecer la gracia y la carácter a lo que hago y lo que hago. Y el deber de recuperar la perseverancia y la recompensa. No hay una expresión sobre esto que me gusta. Vengo a confiar que lo que quiero por eso para que la viaje en este viaje. No hay limitaciones en lo que puedes cumplir, excepto los limitaciones que colocas en tu propia pensamiento. No limitamos mis Para que lo que sea más que el mundo a mí Go and get it Gracias